¿Estás cansado de los bordes de los cristales? ¿Quieres que tu mundo sea más bonito? ¿Quieres que el césped se vea fenomenal? Bueno, este video es para ti Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy nos encontramos en Minecraft, ¿vale? Y hoy les traigo la review, bueno una breve review de un resource pack Este texture pack se llama Full Blocks, ¿vale? Creado por el señor Zerocraft MC Y pues bueno, o sea le da un aspecto muy muy bonito al césped A lo que viene siendo cristales Y no solo el césped como pues pasto, ¿no? Simplemente, no, también caminos de tierra y miselio Que bueno, ya los veremos A lo largo del tiempo muchos de nosotros hemos querido como tener un resource pack Que nos permita tener cristales sin estos bordes molestos Que pues bueno, a veces se ve bonito Pero la mayoría de veces pues como que daría más esencia Tener el cristal pues sin los bordes, ¿no? Así que bueno, este lo he encontrado Está creado por el señor Zerocraft MC ¿Vale? También lo encontré en la página de MCPDL Y pues bueno, la verdad es que está bastante bien Me he creado como este mini escenario Para mostrarles todos los cristales, ¿vale? Desde este que es totalmente negro Que de hecho ni me acuerdo como llama A ver, ven para acá ¿Cómo llama? Cristal entintado ¿Vale? Y si se dan cuenta Todos, todos, todos Absolutamente todos Pues bueno Tienen como tal este efecto de sin bordes Que queda bastante bonito Y para las construcciones Que no sé hablar Queda una brutalidad, ¿vale? Si se dan cuenta No solo en los cristales normales Sino en los paneles de cristal Y está bastante bonito De hecho, lo he puesto de noche Para que ustedes puedan visualizar mejor los cristales Y pues que se puedan llevar un buen deleite visual Y algo que hay que recalcar Y es que este resource pack ¿Vale? Vamos a ir hacia la parte del césped Pero bueno, ya vamos allá Este resource pack Según el creador, ¿vale? Aguanta cualquier tipo de dispositivo ¿Vale? Sea gama baja Sea gama media Sea gama alta Y esto, pues bueno También es gracias a que no ocupa tanto espacio ¿Vale? No pesa mucho el archivo De hecho, tienen abajo en la descripción El link De lo que viene siendo pues El creador O sea, ahí los va a dirigir A la propia página Y ahí pueden descargar su texture pack ¿Vale? Es compatible con cualquier texture pack Siempre y cuando el mismo no tenga como tal Un diseño diferente de cristal ¿Vale? Si tiene un diseño diferente Simplemente no lo va a coger No lo va a agarrar Y pues no va a funcionar Una vez aclarado eso Quiero mostrarles los césped Que bueno, son estos cuatro bloques Que son los siguientes ¿Vale? Me voy a ponerme esto por aquí Es el miselio El pasto El potzol Y el camino de tierra Son los únicos que tienen Como tal Esta textura Voy a poner una linterna Que se ve como oscuro Y pues esto es bastante bonito De hecho Este tipo de césped Lo tienen muchos Shaders Y texture pack Que Pues los vemos como tal En En Java Más no lo hemos visto Como mucho En bedro Así que pues bueno Traigo este texture pack De pronto les puede servir Y pues es algo muy bonito Estéticamente El creador también Hizo que Quieres tener Tanto el césped Como el cristal Con pues la opción De que esté unido Y que esté completo Pues bueno Lo puedes tener Si quieres que solo esté El césped Lo puedes tener Si quieres que solo esté El cristal También lo puedes tener Eso pues bueno Varía en las opciones De configuración Del texture pack Que está ahí En el apartado De recursos Como pueden observar En pantalla Vale Está pues bueno De ambos De solo césped Y solo cristal Así que pues bueno Está bastante bien Así que pues nada chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Que les haya encantado Sé que es algo cortico El video Pero pues bueno Yo vi el texture pack Y dije bueno Está genial Está bonito Y pues bueno Para muchas personas Que construyen Y quieren darle Un aspecto más bonito Minecraft Pues bueno Aquí está Así que pues bueno Si quieres como tal Que traiga más texture pack Más mods Más Reviews Chiquitas Grandes Etcétera 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 Pues puedes suscribirte Y activar muy importante La campanita Para que YouTube Te notifique De todos los videos Que estés subiendo De aquí en adelante Y también me puedes apoyar Con un gran like ¿Vale? Así pues yo veo El apoyo En el video Y pues sé que les gusta Como tal el contenido Y esto pues me anima A traer más y más videos Así que bueno Chicos Un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós